Hemos planteado lo que veníamos ya diciendo por los medios y por lo que hemos hecho público en las distintas audiencias que hemos hecho, que hemos reunido con la gente, la devolución de esta famosa tasa de referencia que han cobrado de más y que no han dado la razón después de mucho tiempo, que es lo que yo le planteaba al organismo regulador y al presidente de la cooperativa, que desde febrero que estoy pidiendo esto, y en realidad nos habían dicho primero que eran 30 millones, que devolvían 15, que 15 iban en obra, resulta que hoy hay 68 y no saben cómo lo van a devolver, que solamente van a devolver a razón de 500.000 pesos por mes, que para nosotros no significa nada, pero la idea era llegar a un acuerdo de cómo lo podíamos hacer con propuestas desde el Consejo Deliberante y la cooperativa eléctrica, y aparentemente ellos dicen todo que no, la cooperativa dice que no, dicen que hay un problema económico y financiero, que el ingreso que tienen mensualmente es la plata que tendrían que devolver, entonces que no le dan los números para devolver más dinero. Hay una predisposición de este Consejo Deliberante de no normar nada ni hacer nada sin el consenso con la cooperativa, pero si del otro lado tenemos un rechazo a cualquier planteo que nosotros hagamos, no hay forma de llegar a un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.